La verdad que con mucho calor, un lindo calor que estamos viviendo aquí en barrio San Felipe. Me voy a meter cerquita del fuego porque la verdad está muy, muy fría la noche. Voy a... a pesar del barbijo, no sabes el olorcito que se siente acá, Cime. El olorcito a leña también que tenemos nosotros, con el que nos vamos siempre que vamos a una boya popular. ¿Por qué? Porque la gente de La Unión, unos muchachos que son futboleros de alma, son un grupo de amigos de diferentes barrios, se han juntado por aquí para cocinar, lo hacen los lunes, lo hacen los viernes, lo hacen los miércoles en otro lugar, lo hacen en algunas copas de leche para dar una manito en un momento tan difícil. Siempre... a ver Diego, ¿siempre debemos laburar así o ahora para la cámara? No, no, siempre, siempre. Qué lindo verlos trabajar así a todos los muchachos. Contame quiénes están por acá. Bueno, acá está Pepo, acá están mis hermanos, mis primos, están los chicos de la primera, están acá, está Soto, está Juancito, Amar, el dueño de casa, los chicos de La Unión. Bueno, acuérdense de ese escudito, La Unión Fútbol Club. Y también grabenselo, lo van a ver en el Zócalo allí, permiso maestro. Muy rico el olorcito, ¿eh? Bien, estamos transpirando la gota gorda. Sí, vale la pena, transpirá porque es para la gente que más lo necesita, así que vale la pena. Bueno, unas cuantas raciones están haciendo, me decían los chicos acá, que vienen, que, como te dije, lunes y viernes, se ponen al hombro a cocinar para un montón de gente. Es así, Juan, Santiago, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Acá tenemos una ex-Gloria de talleres, después enfocarme por acá, Dieguito, porque Santiago Soto, jugadorazo, uno es pirata, pero tiene que reconocer, digamos, que anda también recorriendo los barrios con la fundación para dar una manito, Santiago, ¿no? Sí, estamos con la fundación Ale de Vida, acompañando a los chicos acá de la Unión Fútbol Club, está la gente también de la filial de talleres, de la gente de Urquiza, de San Felipe, José Ignacio Díaz, quinta sección, están trabajando, apoyando esto, que es impresionante lo que hacen los chicos esto, el buen corazón que tienen, mirá la hora que es, están preparando para 300 personas, que sabemos que hay gente que la está pasando bien, hay gente que la está pasando mal, pero con un poquito de, de un granito de cada uno, creo que esto lo podemos pasar, digamos, la pandemia esta, y como vos dijiste, yo decía, en esto no hay bandera, no hay colores, no hay nada, somos todos iguales, agradecerle a los chicos, y bueno, pidiéndole a la gente también que se una, que trate de colaborar, porque esto es muy lindo y es algo único para poder lograr que salgamos de adelante, ¿no? Totalmente, bueno, en el Zócalo van a ver un Facebook de contacto que dice la Unión Fútbol Club, van a ver el teléfono de Juan, que también está dando una mano, él está en el centro vecinal de aquí de José Ignacio Díaz, pero bueno, también tratando de pechar un poquito para salir adelante, Juan, porque me decías, por ahí vienen 200 personas, por ahí 300, por ahí vienen más, y bueno, hay que paliar una situación difícil, ¿no? Sí, así como lo decís vos, entonces, entre todos los chicos acá que se ha formado un lindo grupo, que ya los felicito a todos los que hacen, tanto con la Unión como los chicos de Talleres, hacemos lo posible por la gente, para darle a la gente que lo que necesite, que hoy en día está muy feo. Juan, ¿de dónde están viniendo acá? Nosotros estamos en barrio San Felipe, vamos a ubicar a la gente, Camino 60 cuadros, hemos salido un par de kilómetros hacia afuera de la circunvalación, pero viene gente de José Ignacio Díaz, viene gente de San Felipe, ¿de dónde más vienen? Bueno, y vienen de acá en el sentido de José Ignacio Díaz, teniendo la segunda, la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, sumado a toda esta gente que es de acá del barrio San Felipe. Bueno, las felicitaciones para los muchachos, mira, volvemos a firmar la olla, porque, y queda, explota la olla, ¿no, muchachos? Imagino que, bueno, cuesta trabajo, pero uno se va a sentir fecho acá, ¿no? Sí, esto, nosotros estamos con todos los chicos de las 3 de la tarde, pelando papas, porque sacamos todo de los bolsillos para comprar el hígado, la papa, todo, entonces, lo vamos a sentir fecho al saber cuando uno se va a su casa que gente que viene a buscar comida se acuesta a dormir tranquila, con la panza por lo menos llena, para que pueda descansar con eso, ¿no? Tratamos de hacer lo posible para que la gente se vaya contenta, ¿no? Para llevar lo básico, un platito de comida, este, vos, me dijeron, sos uno de los ideadores de la móvida, ¿no? Sí, yo, junto a Omar, somos los que nos encargamos de, el día lunes a la mañana, día viernes, andamos recolectando acá, gracias a Dios, tenemos el apoyo de muchos negocios acá en la ruta, que nos brindan el pan. Se prenden los comerciantes, sí. Sí, nos brindan el pan, hay carnicería que nos dan en el hígado, por ejemplo, así que vamos recolectando temprano y, bueno, vamos tratando de hacer para que le alcance la mayor gente posible. ¿En cuánto, más o menos, empieza a venir la gente? Me decían ustedes, 8, 8 y cuarto, 8 y media, por ahí, ya tienen todo listo como para que venga cada uno con su tepercito y busque la comida, ¿no? Así es, después de las 8 y media, nosotros tratamos de tenerlo antes para ir preparándonos, cada uno con su pan, para la mayor gente posible que se le pueda dar, bienvenido sea, así que le estamos dando todo. Bueno, felicitaciones muchachos, y bueno, el que quiera dar una manito ya sabe, ¿qué está haciendo falta ahora? Contame un poquito, a ver, ¿qué es lo que a veces más les cuesta conseguir? Nosotros todo tipo de fideos para salsa, arroz, lentejas, que es toda comida calentita, que es lo que más alimenta y, o sea, es lo que más suma y es lo que más podemos hacer entre todos, porque acá venimos de temprano, de las 6 y ya empezamos, ¿qué hace falta? Hace falta sal, hace falta pimienta y vamos agregando, sumando y gracias a Dios sale todo bien. Gracias chicos y, bueno, el aplauso para ustedes. Sí, Juancito, decime. Quería recorrer, ¿no es cierto?, de todo lo que te dije al principio, de todo lo que hacen los chicos, sumado a los chicos a la fiel, como siempre están, a la unión, ¿no es cierto?, y a toda la gente de este barrio que también hace lo posible con las donaciones para que nosotros podamos hacer esto para la gente. Eso es lo que quería decir. Excelente. Juancito, hoy un aplauso por ustedes, para todos, los dejo con esa imagen de estas tres ollas. A ver, siempre lo decimos, sí, Daniel, rescatamos el gesto y la verdad que lo valoramos muchísimo. Lo ideal es que cada uno tuviera un plato de comida en su casa, pero bueno, cuando eso no está, hay gente que se pone esto al hombro y trata de que en esos hogares en donde no hay para un plato de comida, donde la están pasando muy mal con este aislamiento, donde no hay para llevar el sustento, bueno, que esté ese plato de comida caliente, por lo menos estas noches, los lunes, los viernes y algunos días más que los muchachos le ponen el hombro a esto. Ustedes, compañeros.